El mercado itinerante ubicado al interior del conocido local del campamento de agricultura sigue recibiendo a las personas que llegan a realizar las compras de productos frescos de primera necesidad. Según los vendedores, los precios son más bajos que en el mercado número 2. Buenos días señores periodistas, acá lo que estamos llevando, acá este mercado de brazán, la venta, lo bueno que de la venta acá no es aglomerativo, la gente llega poco a poco y con todas las medidas de seguridad que el protocolo que brinda, entonces esa es la ventaja acá. Como ustedes ven, acá tenemos de todo un poco, frutas, verduras, artículos de primera necesidad, tenemos cecina, tenemos pescado, tenemos huevos, pollo, de todo, de todo para todos los gustos. ¿Y cómo están los precios? ¿Cómo se está manejando? Ya, los precios se matan cómodamente, es más cómodo que en el mercado número 2. ¿Y por qué eso se rinde todas las condiciones? Sí, rinde todas las condiciones, como tú estás viendo, con todos los protocolos, ahí ves tú a qué distancia están las mesas, no están cerca al público, a los compradores, y más que todo acá, fumigamos con el alcohol, después que cobramos a la gente el dinero, les fumigamos en sus manitos, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el llamado a la población para que pueda venir a comprar todos sus productos en este lugar? Acá lo que llamamos es a la población, de Ayacal, de Tarapoto, de La Banda, donde les vamos a brindar todas las medidas de seguridad del protocolo que manda esta cuarentena, ¿no? Que no haya aglomeración de clientes, la gente puede venir cómodamente a comprar todos sus productos que necesitan. Señora, en este mercado de La Grazán hay de todo. De todo, por mayor y menor, señora periodista. ¿Cuánto, de qué hora, señora, es el horario de atención? El horario de atención es de 6 de la mañana a 1 de la tarde. A 1 de la tarde. En el mercado itinerante, también encontramos carnes como de cerdo a 10 soles el kilo, así como pescado seco salado. Nosotros tenemos acá la carne de chanchito, tenemos a 10 soles el kilo. A 10 soles el kilo, viene ya todo quilladito, porque no podemos manipular la carne. Y es de una empresa agropecuaria sanicidio, produciendo calidad. Les invitamos acá, tenemos todo lo que ustedes están viendo, tenemos pollo, huevo, hay también los pescaditos. Tenemos el paiche, tenemos el pescado a la huana, el maparate y el bocachico. Nos esperamos, nos invitamos acá al mercadito de La Grazán. También podemos encontrar los insumos para upe, inchicapi y condimentos. Tenemos el upe, maní con cacao, café de olla, cacao con trigo, harina de plátano, mantequilla, maní para el putacho. Tenemos acá en menores a 5 y a sol. Y tenemos aquí en condimentos, ají mirasol, ajos, jipanca, condimentos. Tenemos acá para poder disfrutar, hacerlos, preparados para nuestro menú diario. ¿Invitación a la población para que puedan venir a comprar? Invitamos a la población que visiten a nuestro mercadito de La Grazán. Aquí estamos todos baratos, aquí estamos todos unidos y conservamos nuestra distancia. Y todo el protocolo que nos manda el gobierno. Refirieron también que hacen delivery, pueden llamar al número para cualquier pedido, 93-23-28-510. ¿Cuánto es el precio del delivery? Se hace gratis. ¿A qué números pueden llamar para los deliveries? Al 9-3-2-3-2-8-5-10. Se hace con todo el protocolo. Acá está nuestro... Que se lo llevan, la banquita, con sus compañeros, se los pone así, se los vete a la distancia, se les desinfeita como debe de ser, manteniendo todo. ¿Qué producto hace el delivery? ¿De todo? ¿Todo lo que hay acá se hace delivery? ¿De todo lo que hay acá se hace delivery? Seamos y pide. Muy bien.